Como cada año se realiza la Feria del Juguete en nuestro estado, siendo su sede en la explanada de la Feria de la Mexicanidad, año con año decenas de familias dedicadas al comercio establecen sus puntos de venta en este lugar, que en su mayoría se llena de juguetes y ropa a donde acuden miles de nalleritas a hacer sus compras de Navidad y de Reyes. Sin embargo, no todos los años es igual, a veces tiene menos afluencia que otros años. Carmen Estrada comenta que mucha gente es la que va a hacer sus compras y asegura que recuperará su inversión a finales de año. Más o menos, ahí van, van igual. La venta en sí empieza del 23 al 25 y ya, y se acabó. Ya de ahí está uno vendiendo, pero poco. Ventas, ventas son 23, 24, 25. Muchísima gente, mucha gente, pero pues como todas, ¿verdad? Vienen de Mazatlán, agarra y agarra, pregunta y pregunta y luego se van. Pero luego, bueno, primeramente Dios las vamos a recuperar, porque si no, si no se vendiera, no se recuperara, no estaríamos aquí trabajando. Los costos aproximados de cada metro es de 1.350 pesos por metro cuadrado, y es sabido que a no todos les da igual. Rosa Catalina Viña Pérez declaró que la venta es más lenta que otros años, pero confía en que los días 23, 24 y 25 de diciembre se recuperen, pero que las ventas se normalizan hasta entrando el año en el festejo de Reyes. Pues este año está un poco más lenta la venta. Esperamos todos los comerciantes de aquí de la feria que se vaya a recuperar ya acercándose a la venta navideña, que son los días 24, todavía 23, 24 y 25 días más fuentes que tenemos hasta el 26. Y ya vuelve a reiniciar acercándose al día de los Reyes. ¡Gracias!